¿Qué es la bandera de México? ¿Qué es la bandera de México? Este simbolismo de esta ceremonia, de este acto cívico binacional que acabamos de presenciar, pone de manifiesto lo que estamos haciendo juntos hoy los Estados Unidos y México, México y los Estados Unidos, en favor de nuestra economía conjunta, de la economía de Norteamérica. Estamos trabajando por instrucciones y con el liderazgo de los presidentes de ambas naciones, el presidente Obama y el presidente Enrique Peña Nieto, bajo el marco de un grupo económico de alto nivel, en el que participamos diversos secretarios de Estado de ambas administraciones. por el lado norteamericano lo encabeza y coordina el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para definir puntos concretos en los cuales podemos acelerar nuestra integración y aprovechar mejor la gran oportunidad que representa Norteamérica para el bienestar de nuestros pueblos. La integración en Norteamérica está ocurriendo más allá de lo que se decidan los gobernantes en Washington o en la Ciudad de México. Es una realidad que está ocurriendo, pero los gobiernos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de acelerar este proceso, de conducirlo y de aprovecharlo al máximo. Dentro de estas oportunidades, sin duda alguna, la facilitación del comercio exterior debe de ser la mayor prioridad en materia económica. Hoy, más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a los Estados Unidos. Más de la mitad de las importaciones que recibimos provienen de los Estados Unidos. Ya lo decía el comisionado, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, se ha multiplicado por más de cinco veces nuestro comercio bilateral. Esta es una oportunidad de creación de empleos, de creación de valor agregado y de competitividad. Pero para ello, tenemos que estar a la altura con la infraestructura y con la atención al comercio exterior que le corresponde a los gobiernos. Y hay que reconocer que el comercio, el sector privado, las empresas mexicanas y norteamericanas, han avanzado más rápido que las autoridades, han avanzado más rápido y que enfrentamos hoy importantes retos en la agilidad de los trámites fronterizos, tanto en infraestructura como en la modernización y simplificación de los trámites. Gracias a la acción del Congreso de la Unión, a la modificación que se hizo a la Ley de Armas de Fuego, hoy podemos tener aquí en este recinto, como ya está ocurriendo en Laredo y como va a ocurrir en San Jerónimo, Chihuahua, en la zona de Ciudad Juárez, podemos tener agentes mexicanos trabajando y haciendo la inspección aduanera en territorio de los Estados Unidos, o como ocurre aquí, agentes de los Estados Unidos llevando a cabo sus labores de inspección en territorio mexicano. ¿Para qué sirve el permitir este trabajo conjunto? El beneficio es muy simple, evitar la doble revisión. Aquí se habrán de revisar a partir del día de hoy cargamentos de manera conjunta, en lugar de que le puede pasar, como muchas veces le ocurre a los exportadores, que son revisados en la aduana de salida al exportar y en la aduana de entrada al realizarse la importación, en este caso a los Estados Unidos. Estamos trabajando con sentido común, con eficiencia, para facilitar la vida, reducir el costo y reducir los tiempos para las exportaciones. Y quiero destacar que en este caso, al tratarse de productos perecederos, la agilidad del proceso de revisión aduanal es crítica. Por eso, en estas instalaciones no solamente habrá personal de CBP y de aduanas mexicanas, también personal de Senacica, tenemos instalaciones refrigeradas, ¿para qué? Para asegurar que los productos agrícolas mexicanos lleguen a las mejores condiciones al mercado norteamericano. Este es el primero de tres pilotos, y lo que queremos hacer es asegurarnos que son pilotos muy exitosos, tanto en la exportación hacia Estados Unidos como en la importación de Estados Unidos hacia México. A partir de estos pilotos, habremos de perfeccionar los procedimientos, corregir los errores que identifiquemos, y generar un nuevo modelo que pronto y de manera conjunta podamos replicar y generalizar eventualmente algún día a la mayoría del comercio exterior entre México y Estados Unidos. Hoy el mundo enfrenta un entorno económico extraordinariamente incierto. En distintas latitudes se observa desaceleración de la economía internacional, mercados financieros convulsos, caída en el precio de las materias primas. México está enfrentando este reto, en primer lugar, apostando a la responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas y de la macroeconomía, apostando por la estabilidad. En segundo lugar, apostando por la implementación profunda, exhaustiva y completa de las reformas estructurales. Pero hay un tercer elemento muy importante y que hace distinto a México y que nos posiciona de manera privilegiada para enfrentar esta situación internacional. Algo que solamente México, entre los países somorgentes, puede afirmar. Somos parte, sin duda alguna, de la región económica que presenta la mejor oportunidad de crecimiento, de competitividad y creación de empleos en los próximos años, y esa región se llama Norteamérica. Hoy acreditamos, al poner en operación estas instalaciones, que estamos aprovechando la oportunidad norteamericana, basados en dos principios. En primer lugar, el de la competitividad, facilitando, disminuyendo los costos, disminuyendo los tiempos para los exportadores e importadores. Y en segundo lugar, y eso es tal vez lo más importante, creando y desarrollando confianza mutua. Es a través de la confianza entre mexicanos y estadounidenses, entre gobiernos y ciudadanos, que podemos aprovechar la gran oportunidad de creación de valor y de creación de prosperidad que está frente a nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos quienes han hecho posible este importante logro. Y agradezco a todos por su atención.